Las redes sociales han dejado constancia de las agresiones de estas últimas semanas que se han vivido producto de los malos tratos de los conductores de microbus hacia los estudiantes, llegando a forcejeos y la provisión en el ingreso a los micros por solo el hecho de tener una tarifa rebajada.